¿Qué es la ciudad y el territorio urbano colombiano? Este seminario sobre la ciudad del posconflicto es muy importante porque ha empezado a abrir una serie de puertas absolutamente necesarias de qué es la ciudad y el territorio urbano colombiano. Evidentemente uno puede seguir hablando del problema del que todo el mundo habla, el conflicto bélico que existe en Colombia y sus posibilidades de que termine, pero detrás de ellos se ha aparecido un tema fundamental y es esa situación posterior sobre qué territorio se va a suceder y resulta que no lo conocemos perfectamente, ni siquiera lo conocemos de lejos y este tipo de seminarios empieza a abrir oportunidades de empezar a comprender para dónde vamos y qué es lo que está pasando con eso.